Bill Gates ha dado un giro en su estrategia y está invirtiendo en bolsa más que nunca. Nunca había gastado tanto dinero. Así que hoy vamos a ver qué está comprando y qué planea con estas compras. ¡Venga, empezamos! Hola y bienvenido. Bill Gates es una de las cinco personas más ricas del planeta, debido principalmente a que fundó Microsoft en 1975. Pero su fortuna no solo proviene por ser un empresario, también es un reconocido inversor, por lo que los movimientos en sus inversiones son muy tenidos en cuenta. Esta semana hemos conocido los últimos movimientos de su cartera. Más compras que nunca a pesar de que ve al mundo en una situación muy delicada. Bill Gates indica que las cuatro crisis mundiales actuales se están agravando. Tenemos una pandemia en curso, que ha estancado o revertido dos décadas de progreso impresionante para poner fin a enfermedades prevenibles. La segunda crisis es el aumento de la inflación, que aumenta más aún la brecha entre ricos y pobres. Cuando comencé a aprender sobre el cambio climático hace 15 años, llegué a tres conclusiones. En primer lugar, evitar un desastre climático sería el desafío más difícil al que jamás se haya enfrentado el mundo. En segundo lugar, la única forma de hacerlo era invertir agresivamente en la innovación y en el despliegue de energía limpia. Y tercero, necesitábamos ponernos en marcha. De hecho, Bill Gates tiene publicado un libro sobre cómo evitar el cambio climático. La cuarta crisis es la guerra en Ucrania, que lleva ya nueve meses, sin contar que el conflicto comenzó en 2014. Todas estas crisis requieren que los filántropos, así como los gobiernos y el sector privado, den un paso al frente para abordar la creciente desigualdad, con el objetivo de mejorar la educación, lograr la igualdad de género y reducir la pobreza en el mundo. Las grandes crisis de nuestro tiempo requieren que todos nosotros hagamos más. Es por eso que estoy aumentando mi donación a la Fundación Gates. Desde el inicio del 2022, Bill Gates fue reduciendo su cartera de acciones, en vista de un escenario más desfavorable. Pero, a pesar de todos estos problemas que ve Bill Gates, en este trimestre ha realizado con diferencia sus mayores compras de acciones de la historia. Su cartera ha aumentado en más de 16.000 millones de dólares. Así que vamos a ver dónde está invirtiendo semejante cantidad de dinero. Veamos su primera gran compra. Microsoft es el líder mundial en sistemas operativos y programas de software para PC y servidores. Sus ventas se desglosan en tres segmentos. El primero es principalmente el paquete Office, donde tenemos Excel, Word, etc. Esto genera el 23% de sus ventas. Aquí también se incluye LinkedIn, que genera el 7% de los ingresos, y Skype. Intelligent Cloud es principalmente Azure, que es de los líderes del Cloud Computing, solo por detrás de Amazon. El tercer área es principalmente las licencias de Windows, que representan el 13% de las ventas. Aunque aquí también se incluye la publicidad de BIM, las videoconsolas y videojuegos Xbox, y la venta de dispositivos. La mitad de las ventas provienen de Estados Unidos, que puede sorprender que sean tan altas teniendo en cuenta que la compañía tiene presencia mundial. Microsoft está presente en muchas áreas de negocio, así que se enfrenta a muchos competidores. Por ejemplo, compite con Sony y con Nintendo en el mercado de las videoconsolas. Compite con compañías como Tencent o Activision Blizzard en el mercado de los videojuegos. Precisamente, Microsoft lanzó una oferta de compra por Activision por valor de 68.000 millones de dólares. La compra está a la espera de la autorización de los organismos regulatorios, y se espera que se en el primer semestre de 2023. Si finalmente se ejecuta la compra, Microsoft se convertiría en la tercera compañía de videojuegos más grande del mundo. Otro ejemplo es su buscador BIM, que compite contra Google. En el caso de Microsoft Teams, compite contra Zoom y Google Meet, entre otros. Pero vamos a centrarnos en los servicios más importantes de Microsoft. Empezamos con la suite de Office. El paquete Office tiene una fuerte ventaja competitiva, el efecto red. Cuantos más usuarios usan Office, más valioso se vuelve para el resto de usuarios. Por ejemplo, si una persona nos va a enviar una hoja de cálculo o un documento escrito, seguramente prefiramos que nos envíe un Excel o Word a un archivo de OpenOffice, por ejemplo. Office se puede comprar con un pago único, pero también mediante una suscripción mensual o anual, tanto para particulares como para empresas. El costo de cambio es caro, ya que toda la empresa debería adaptarse a utilizar nuevas hojas de cálculo, un nuevo procesador de texto, etc. Aquí se puede decir que su único competidor real es Google, con su Workspace, aunque puede ser un duro rival. En cuanto a sustitutivos, antes se hacía todo a papel y boli, pero dudo que ahora se vaya a dejar de utilizar el Excel para utilizar un cuaderno. En cuanto a Windows, es claramente el líder del mercado de sistemas operativos para ordenadores, pero tiene dos competidores importantes. Apple, ya que sus ordenadores llevan sistema operativo propio, y Google, ya que los Chromebooks llevan su sistema operativo. Aunque sea el líder claro del mercado, sí que veo cierta amenaza de que le roben cuota de mercado. Todos los ordenadores necesitan un sistema operativo, así que tendríamos que pensar en un sustitutivo para un ordenador. En el mundo actual, solo veo a un teléfono móvil realizando algunas de las tareas que realiza un ordenador, siendo el móvil poca amenaza de reemplazo de un ordenador. En cuanto a los servicios en la nube, sus principales rivales son Amazon y de nuevo Google. El cuadrante mágico de Gartner es una herramienta para saber en qué punto de innovación y nivel de desarrollo están las empresas, y es una referencia para las compañías que eligen soluciones tecnológicas. Según Gartner, los líderes en innovación y desarrollo de servicios en la nube son los que están más arriba y más a la derecha, que en 2020 era Amazon, seguido de Microsoft. En 2022, Microsoft ha mejorado su posición, ya que está tan a la derecha como Amazon. Si miramos las cuotas de mercado, vemos como la que crece con más fuerza es la de Microsoft, que se aprovecha de la caída de los pequeños jugadores, y se va acercando poco a poco a Amazon. Por lo que aquí no veo mucha amenaza. Las tres empresas irán creciendo. En cuanto a sustitutivos, un servidor local podría serlo, pero la tendencia es ir a la nube y reducir los servidores locales. La mayoría de los servicios de Microsoft generan ingresos recurrentes, ya que se facturan suscripciones mensuales o anuales. Además, el negocio es bastante escalable. Su equipo directivo está encabezado por Satya Nadella desde 2014, pero lleva en la compañía 30 años, por lo que tiene sobrada experiencia. La compañía empezó a mejorar notablemente desde que es CEO, con alianzas con otras compañías, cambio a modelo de suscripción, etc. La mejora ha sido reflejada en el precio de la acción. Desde que es CEO, la acción se ha revalorizado un 24% anual, más un pequeño pago de dividendos. Las acciones que poseen los directivos valen alrededor de tres veces su salario anual, que está bien, pero sería mejor si tuvieran más acciones. En cuanto a los de las grandes tecnológicas, es normal verles vendiendo acciones, ya que reciben gran parte del salario en acciones. Aunque el CEO ha vendido gran cantidad de acciones, más de las recibidas como salario. En cuanto a los principales accionistas, podemos ver a Bill Gates. Uno de sus riesgos es político. El poder de las grandes tecnológicas se ha hecho muy grande, que preocupa a gobiernos. Y lo quieren limitar. Podría ser con nuevas regulaciones, leyes antimonopolio o nuevos impuestos. Las crisis económicas no afectan especialmente a su negocio, como podemos ver en los beneficios de 2006 a 2011 y de 2018 a 2022. Solo bajó en 2009 para recuperarse al año siguiente. La inflación no la afecta especialmente, debido a su capacidad para fijar precios. Y los tipos de interés no más que a otras compañías. En cuanto a factores tecnológicos, al estar en un sector que evoluciona rápido, podría quedarse atrás, como les pasó a Nokia, Kodak o BlackBerry. Los ingresos de Microsoft empezaron a crecer con fuerza con el cambio estratégico que dio Satya Nadella. Desde 2016 han crecido un 15% anual. Los beneficios han crecido un 22% al año. El área de mayor potencial de crecimiento es en los servicios en la nube. Este sector se espera que crezca al 17% anual en los próximos años. En los años anteriores ha crecido a más del 30% anual. Amazon, Microsoft y Google se han aprovechado de ello. LinkedIn, el área de publicidad, el de los videojuegos y el Office 365 también tienen bastante potencial de crecimiento. El crecimiento de Windows está muy limitado, ya que salvo puntualmente por la pandemia, el sector de los ordenadores ya está saturado. Es un mercado maduro con poca capacidad de crecimiento. Casi todo el mundo tiene un ordenador, y solo se compra un ordenador para sustituir a uno viejo. La compañía tiene una cajaneta considerable, aunque haya bajado en 2022. El gran margen neto que tiene es una muestra de las ventajas competitivas que tiene Microsoft. Su roce es muy bueno también. Este roce ha ido creciendo, ya que a Microsoft no le cuesta nada que otra persona se suscriba al Office 365. No requiere inversión. Como hemos dicho, su negocio es escalable. Una empresa industrial sería el ejemplo opuesto. Una vez que una fábrica de automoción produce a su máxima capacidad, para crecer necesitará una segunda fábrica, o ampliar la actual. Y para esto hace falta una gran inversión. El vídeo es informativo y las acciones comentadas como Microsoft no son recomendaciones de compra. Microsoft ha cotizado históricamente a un per 25, y es el que considero razonable para hacer la valoración, teniendo en cuenta sus ventajas competitivas y su todavía potencial de crecimiento. Vamos con la valoración. Microsoft está cotizando actualmente a un per 25, así que está a un precio justo, por lo que la rentabilidad para el accionista vendrá por el crecimiento futuro. Se espera que pueda conseguir 15 dólares por acción de beneficio en 2027. Esto significaría crecer alrededor del 10% anual, un menor ritmo que el actual, ya que cuanto más grande es Microsoft, menos espacio tiene para crecer. Si valoramos con un per 25, llegamos a un valor real de la acción para 2027 de 375 dólares. Esto nos da un potencial de revalorización para 2027 del 55%, que es un 9% anual. Teniendo en cuenta el dividendo que paga, y si continúa con su nivel de recompras de acciones, llegamos a una rentabilidad anual para el accionista del 11%. Bill Gates ha comprado acciones de Microsoft por valor de unos 10.000 millones de dólares. Casi nada. Vamos a ver otras acciones que está comprando masivamente. Otra acción en la que ha ampliado bastante es Canadian National Railway. Es la compañía ferroviaria canadiense más importante de transporte de mercancías, tanto por su volumen de negocio como por la extensión de su red. Su red cruza todo Canadá y también tiene red ferroviaria en Estados Unidos. Ahora mismo es la tercera mayor posición de Bill Gates. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por darme gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. También ha ampliado considerablemente su posición en Deer & Company. Deer & Company es uno de los mayores fabricantes de maquinaria agrícola del mundo, maquinaria como cosechadoras y tractores. Sus ingresos han ido creciendo de forma irregular, al igual que sus beneficios, aunque estos se han disparado en los últimos dos años. Otras acciones donde ha ampliado su posición es en FedEx y en Waste Management. Waste Management es una empresa de gestión integral de residuos y de servicios ambientales que opera en América del Norte y actualmente es una de sus cuatro grandes posiciones en cartera. Otra de sus acciones clásicas en cartera es Caterpillar. Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria pesada para la construcción y equipos de minería. También produce motores diésel y turbinas industriales. En este trimestre, Bill Gates tiene dos acciones nuevas. Una es Waste Connections. Es una empresa que brinda servicios en América del Norte de recolección, transferencia, eliminación y reciclaje de residuos, principalmente de residuos sólidos. La otra compañía nueva que ha comprado es Kraft Heinz. Kraft Heinz se especializa en la producción y comercialización de alimentos. La compañía surgió de la fusión de Kraft Foods y de Heinz y cuenta con marcas como las siguientes. Sus ingresos totales se desglosan por familia de productos de la siguiente manera. Aquí podemos ver las mayores compañías que tiene Bill Gates en cartera. Una de ellas es Coca-Cola Fensa, que la analizamos en otro vídeo del canal. Te dejo su análisis en el primer comentario. Hemos dicho que Bill Gates ha donado 20.000 millones a la fundación Bill y Melinda Gates. La fundación es la que posee toda esta cartera, cuyo valor ha aumentado en unos 16.000 millones, una cantidad no muy lejana a la donada. Así que parece que han invertido la mayor parte de esa donación para aprovechar las oportunidades del mercado y así hacer crecer el valor de esta donación antes de darle otro uso. Los inversores exitosos como Bill Gates utilizan una buena estrategia de inversión en la que estén cómodos. Consideran que hay que invertir con una filosofía muy relajada para batir al mercado. Y esto conlleva no prestar atención a cosas como las previsiones de la banca de inversión sobre lo que va a hacer la bolsa. No volverás a prestarlas atención después de que veas el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.